Música Música Viento su plan, turquítica y bala más Llegué ahora pa' nos realizar, cocina en los dos por sí y más Viento su plan, turquítica y bala más Unión das, ni fuerza, y nos atunó el formar Un área en verdad, no grandina, se caúma y un amor Música Pese y tú un arumbiano, uno estima su lugar, maquino, punishai El villamantraba, aún tú nos progresa Nuestro futuro día rubando a poner, pero está Un sitio de terminar, ando va mi aruba, sigue y progresa Un sitio de terminar, de mi motivo y está mirando Un sitio de terminar, aire negativo no se la gana Un sitio de terminar, ruba todo de mi corazón Un sitio de terminar, aire negativo no se la gana Un sitio de terminar, juventud que sigue y progresa Un sitio de terminar, a mi amor en ti con las palabras Un sitio de terminar, de mi motivo y está mirando Un sitio de terminar, juventud que sigue y progresa Un sitio de terminar, la juventud que sigue y progresa Si, la, 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 la Positivo y determinar No va a cambiar una sigla y progresa Positivo y determinar Este mismo aquí voy a terminar Positivo y determinar Tuve tus manos donde va Positivo y determinar Arroba todo de mi corazón Positivo y determinar Aire negativo todo en la gana Positivo y determinar Tuve tus manos donde va Positivo y determinar A mi amor es y curta sola Positivo y determinar Mi corazón donde va Positivo y determinar Trabar una promesa Mayor de la voz Positivo y determinar Mi corazón donde va Positivo y determinar Mi corazón donde va Positivo y determinar De la paz Positivo y determinar